Hola, ayer estaba platicando algo con mi hija, yo dije eso sería una buena plática para TikTok, ¿por qué no? Estábamos platicando sobre el futuro de ellos, yo me acuerdo que cuando era niña mi mamá nos decía Se tienen que casar, yo quiero que cada quien por lo menos tenga de 3 a 4 hijos, porque quiero 3 o 4 nietos de cada uno de ustedes Mi papá, yo lo amo con todo mi corazón, pero mi papá fue muy machista mucho tiempo, ahorita ya no Pero mucho tiempo fue así y yo veía esa figura en la casa Mi mamá, aunque es de carácter fuerte, también fue muy sumisa con mi papá Entonces, yo le platico a mi hija que yo decía, no me quiero casar Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, no me voy a casar, no me voy a casar Y de hecho, esa era mi idea Esa era mi idea, yo decía, no me voy a casar, me gustaba tener novios Pero no me gustaba que fueran posesivos conmigo Entonces, le platico que tuve un novio que me fui, o sea, me fui con mis amigas Creo que no le dije ni al novio ni nada, él me habló por teléfono, me fue a buscar a la casa, no me acuerdo Y luego yo le hablé, no me contestaba y se hacía como el enojado Y yo decía, pues qué hice, no hice nada Y ya luego agarré y me dice, es que ni siquiera me pediste permiso Ni me avisaste que ibas a salir con tus amigas Y yo dije, perdón, o sea, no tengo por qué pedirte permiso O sea, yo tenía bien clarito que no iba a pedir permisos Entonces, le dije, pues si no te parece, mi hijito A volar, se ha dicho Y terminé con ese muchacho Entonces, y con mi esposo nunca hubo esa necesidad Yo le doy gracias a Dios que encontré a mi esposo Porque si no hubiera encontrado a mi esposo No me hubiera casado realmente Mi esposo es un hombre bueno Entonces, yo me acuerdo que nunca, nunca le he dicho a mi esposo Oye, me das permiso Siempre le he dicho, oye, mi amor, es que quiero hacer esto Tú cómo ves, tú qué vas a hacer, me acompañas Y él me dice, ¿quieres que te acompañe o prefieres ir sola? O sea, él me dice, ¿no? Entonces, es lo que yo les digo a mis hijos Yo les digo a mis hijos, miren, si ustedes quieren tener hijos Adelante, si ustedes se quieren casar, adelante Si no se quieren casar, está bien, no se casen Solo no engañen y lastimen personas así Nada más que se dediquen a estar engañando y lastimando personas Le digo, si ustedes quieren tener perrijos Bueno, tendré perrinietos O sea, pero yo no les digo Yo quiero tener tantos nietos Yo quiero que ustedes se casen Incluso yo les digo A mí me gustaría que tuvieran una licenciatura Una profesión Pero si ustedes no lo logran No quieren o por X o Y O sea, algo se da y no sucede Está bien Para mí van a tener el mismo valor como mis hijos Entonces, a lo que sí los invito Es que tengan por lo menos Una profesión Una profesión Un oficio, vamos Que si van a ser taqueros Que sean los mejores taqueros del mundo Que si van a ser estilistas Que se esmeren por ser estilistas Así me explico que Que lo que vayan a hacer Lo disfruten Lo hagan con amor Y que lo llene de vida Entonces, yo les digo mucho eso a mis hijos Les digo, claro Me gustaría tener una maestra Un licenciado Un ingeniero Claro que sí Pero no lo es todo en la vida Yo voy a hacer todo lo posible Porque así suceda Pero si no se les da No son fracasados Si dicen me voy a casar Tengo hijos Y al final no funciona Su relación por algo No pasa Mi casa está abierta para ustedes Y mi corazón siempre está abierto para ustedes O sea, para mí nunca van a fracasar Para mí siempre van a ser mis hijos Siempre los voy a amar Voy a desear siempre lo que ustedes quieran Los voy a apoyar en la medida en la que yo pueda Pero hagan cosas Que a ustedes los hagan felices Entonces, yo lo que les digo También mucho Es que para que logren lo que quieren hacer Se tienen que quitar el miedo a vivir El miedo nos detiene No nos deja avanzar Entonces, yo Mi hija es muy miedosa Entonces, le digo Tienes que soltar todo y avanzar Hay que vivir Porque a eso venimos a esta vida Entonces, yo no sé si estoy haciendo bien Pero yo quiero ver a mis hijos felices De hecho, en la escuela yo no les digo Quiero 10 Yo simplemente quiero que vayan bien Les digo Quiero que aprendan Y que vayan bien Yo no quiero niños De puros dieces Este Me gustaría Claro que sí Porque soy una mamá Pero si no se puede Igual los amo Igual les aplaudo Y igual estoy orgullosa De mis niños Porque son buenos niños Y porque yo sé Que estoy criando buenos niños Y espero que sean buenos adultos Espero que sean Si son padres Que sean buenos padres Y si no Ayudarlos a que lo sean Porque de eso se trata también Una familia De hacer Que mi esposo sea mejor persona Mejor hombre De hacer que mis hijos Sean mejores personas A lo mejor mejor hijos Y ellos a su vez a mí Ayudarme a ser Mejor persona Mejor esposa Mejor mamá Y de eso se trata Realmente La familia De apoyarnos Y ayudarnos a crecer Mutuamente Ustedes como ven Estoy pensando bien Con mis criaturas Gracias 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 ¡Gracias!